oye que noti? que estas haciendo? viendo a ver si esta todo preparado todo preparado para que? si para la hípica de tu vida yo voy montando vas montando que valor no me crees? pues no en este voy cual en este? que valoroso el tuyo cual tuyo? ahora es tuyo va a decir no creo con costo coyoteaste para el alquiler no frees hombre si como no bueno mira y ese sombrero que onda? es aria ariaque que valor vos creo que en tu vida jamás has conocido esa marca no en serio es ariaque es ariaque son locos mira y que onda? trajiste reales para gastar si yo también los billetes me enseña cuanto anda? para ver que onda si es verdad que lo alquilaste o no? tienes que andar billetes para gastar genial jaja 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 iba a decir que con eso va a pasar todo algo? hombre que no puse mal la tarjeta ma todo palmado dice tarjeta cierto mira tu? mira y si rogarle a dios que estén a 70 a 60 las bichas porque si están a 70 no vas a comprar ni una jaja pero cual es tu problema? si que culpa tengo yo de que vos seas palmado y yo tenga ganado ah ganado que? tiene ganado ahora? si en el pelo tal vez? con tierra en el cuello ayyyyyy que difícil que difícil veng veng m m m m m m